A un caballero de edad. Más o menos de edad. A un caballero de edad. A ver, Tere, yo te ayudo. Son todos los los. Te ayudo yo. Allá, mira, mira allá. Allá. Ya, venga. Venga, 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 venga. Usted venga pa' acá. Sí, venga, venga. Venga pa' acá. Hay que rellenar porque está como en la última fila el caballero. Pues venga, a ver. Ya. Claro, Gatina. Mire, bueno, mientras deja el señor, vamos. Mientras llega el caballero. Oye, hay que darse una vuelta más o menos larga, Terecita. Venga pa' acá. Oye, eligió unos facilitos. Sí, está súper lejos. Ya, oye. Mira, vamos a... Aquí en esta parte actúo yo también, Terecita. Sí, hagamos algo. Es la escena del restaurante de la Barrilla. Vamos a recrear una escena donde el personaje de Terecita interactúa con un hombre de cierta característica que ya ha elegido, que está bastante cerca de la escena. Pero va a llegar... El caballero viene de la costanera norte ya, hay que esperar un ratito. Viene en el puente. Viene en el puente. Ahí viene el caballero. ¡Bravo! Ahí viene el veterano. Señor, por favor, un aplauso fuerte. ¿Cómo está, caballero? ¿Sabe quién lo ve? Me acuerdo cuando yo estaba en el ranking juvenil y lo sé por qué. Bueno, este... Se demoró tanto que era más joven allá. Ya, sí. Bueno, me gusta hacerlo. ¿Su nombre, señor? Claudio. Claudio. Atención, esta es la escena. Vamos a ver la escena. Mucha atención, mire. Se pasa muy bien en este local, don Jack, ¿no? Y usted se ha portado un siete conmigo, un verdadero gente, hermano. Bueno, no es para menos, señor Irenita. Es que, ¿sabe qué? Ando con todas las pilas puestas. Y la verdad es que estando a su lado, como que se me recarga el ángel. ¿Permiso? Ay, muchísimas gracias, don Jack. Son para usted, mi reina. Andamos bien acompañados, don Jack. No es para menos, pues, maestro. Al pan, pan y al vino, vino. Y tráteme muy bien a la soberana. Ah, mire que ella se lo merece, por supuesto. Permiso, soberana. Permiso, don Jack. Bueno, pero sirvámonos antes que se enfríe, pues. Un chunchulito y una prietita no le va a venir mal. Y un poquito de ubre con una papita. No, gracias. Muy bien, muy bien. Álvaro, entonces, va a ser el papel del camarero. Don Claudio va a ser el personaje del señor de cuestiones. Y la señora Undurraga va a ser, entonces, el personaje de Undurraga. No, la señora Reyes. ¿Tú personaje es? Ya, por favor. Irene León. Irene León. Gracias a Mirano. ¿La tiene clara, caballero? No. ¿La tiene clara? Usted tiene nada que ver con Javier Miranda, ¿no? No, nada. Ok. Señoras y señores, desde ahora, luz, cámara, acción. Don Jack, le estoy tan agradecida de todo esto. Usted se ha portado como un verdadero caballero. Pero no se me caiga de la risa, Bobo Jack, contéstame. Esto es todo para ti, mi reina, mi soberana. Gracias, Don Jack. Permiso, señor califa. Te voy a decir. Don Jack. Muchísimas gracias. Uy, Don Jack, parece que a usted lo conoce. Parece que usted fuera dueño del restaurante, Don Jack. Sí, así parece. Lo veo bien acompañado. Sí, bueno. La hicieron durraca acá, ¿no? ¿Tiene algo que decir? Algo la soberana tenía que decirle a usted. La soberana, ¿eh? ¿Me quiere conviar alguna costita? Sí, bueno. Ofrezca, ofrezca un choripán, que sea, caballero. Ya, bueno. Póngame usted por lengua. Ay, qué locatiza. No, 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 no. Se le cayó. 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 ¿No le pellejaron? Como que se le caen las prietas a usted. No le pellejaron a Uri. Póngalo por acá mejor. Ahí está. ¿Una papita? Ya, tira la papita encima. Atiéndeme bien a la soberana, dígame. Muchas gracias. Permiso, señora soberana. Permiso, señora durraca. Ya. Aparte, cagarse la risa, me quería decir alguna otra cosita, Don Jack. ¿Acabó un brindis? ¿Cómo no? ¿Acabó un brindis? Fue el encuentro de acá dos, ¿no? Un aplauso para Claudio. Muy bien, Claudio. Gracias, patita. Qué buena la actuación de la Teresita Reyes.